Estudiante, es de la localidad de Las Rosas, sus medidas son 85, 62, 91. De Las Rosas, sus medidas 87, 67, 102. Su natura 1,70 metros, color de ojos marrones, le gusta todo. Es estudiante, es de Barrio Caima, sus medidas 85, 69, 96. Años, estudiante, es de San Agustín, otro pueblo vinculado a la historia de Matilde, sus medidas 90, 62. Estudiante de La Ciudad de Esperanza, sus medidas 90, 62, 92, 1 metro 80. Ahí está estudiante, de 16 años, que nació en Chaco, un 10 de marzo de 1998. Es estudiante, nació en la ciudad de Santa Fe, vive en Santo Tomé, sus medidas 90, 62, 95. María Ángeles tiene 9 añitos. Y en esta pasarela es estudiante, es Rosarina ella, sus medidas 86, 61, 91, 1 metro 65, ojos marrones, le gusta la música pop. El color preferido es el azul y el joven es ir al gimnasio entonces. Estudia y trabaja, también es de la ciudad de Rosario, el aplauso para ella, sus medidas 110, 65, 110, su estatura 1 metro 70, color de ojos marrones. La ciudad cercana aquí a Matilde de Santo Tomé, sus medidas 90, 66, 98, 1 metro 68, ojos marrones. Es estudiante de la localidad de El Trébol, sus medidas 85, 65, 95, 1 metro 63, de estatura, color de ojos marrones. Y como música le gusta el rock nacional e internacional. Trabaja, es de Santa Fe, en realidad de Laguna Ponte, ella es de la localidad de Nuevo Torino, sus medidas 90, 69, 94, 1 metro 69, de estatura, color de ojos verdes. Su color favorito es el rojo y como el joven le gusta. Están arrecando 15 años, estudiante, nacido el 12 de febrero del 99, el 21 de febrero de 1994, el domicilio lo tiene precisamente en la localidad de Grutli, sus medidas 86, 60, 80. En la localidad de San Jerónimo Norte, sus medidas 90, 63, 92, 1 metro 78, de estatura, color de ojos, estudiante, ella es de San Jerónimo de Sauce, sus medidas 87, 60, 93, 1 metro 70, de estatura. Es estudiante de San Carlos Norte, sus medidas 90, 70, 95. Este cambio de mando, la entrega de los ramos florales, entonces, cambiamos la capa, se la sacamos a Oril, la va a recibir María de los Ángeles, les estamos contando que una de ellas fue presentada. Aldana Ramírez, 19 añitos estudiante, entonces, ha sido conceptualizada segunda princesa, tiempo de conocer a la primera princesa. El primer principado queda para la postulante número... Número 10 Número 10 16, de ingresos burkines, tiene 18 años, esa es de la ciudad de Esperanza. ¿Quién es la reina de esta fiesta de la harina aquí en Matilde? Con este aplauso de todos ustedes, le estamos felicitando a la nueva soberana, su majestad, la participante número 5. ¡Gol! Llevan 22 años, el aplauso entonces de Chisela, es de la ciudad de Esperanza. Hay presentes, obviamente, para mi simpatía, para mi elegancia, para la primera princesa y la segunda princesa. Bárbaro, Mayra que va a quedar como embajadora, claro, Mayra es una embajadora extraordinaria, una difusora de esta... ¡Gracias!